Esto ha causado mucho descontento de parte de los fanáticos de este artista en ese lado del mundo y es que el rubio de la acordeón carcela su gira por Europa ya que le negaron la visa vocalista y otros integrantes de su agrupación Villalona. La agrupación musical del típico acordeón no podrá viajar a Europa a cumplir con una gira programada a partir del 4 de noviembre debido a que a cuatro de sus integrantes le fue negada la visa europea. Por lo tanto el rubio con su mánager se disculparon con el público europeo. Ay, escúchame la declaración de ese rubio acordeón y también fue de su mánager. Mira, muchos de los comentarios que yo vi cuando subieron este video fue de personas diciendo que porque entonces si todavía no tenían la seguridad de que iban a avisarlos a todos, pues porque se pusieron a anunciar y de hacer flyer de que iban para allá. Porque muchas personas pues se planificaron. Entonces, sí le doy un punto a favor a eso porque realmente cuando anuncias una gira fuera del país, dígase, en Europa que es más la poca probabilidad de los visados que no se hagan flyer, que no esté promocionando algo hasta que no esté todo completamente seguro y tiene lógica. Entonces, qué lástima, sí, porque tampoco es algo que ellos nunca pensaron que le iba a pasar porque como una agrupación y es más para lo que tienen que obtener presentaciones que no es nada del otro mundo, no es para quedarse ni nada por el estilo, pero que todo lleva un proceso que debe de agotarse. Y recuerden que a cada persona individual que van entrevistando, no hay grupo entero, diga que el grupo va a cantar. No, pues cualquier cosita media rara que vean de alguna de esas personas que son integrantes de esa agrupación, pues por algo fue que no se la dieron. Entonces, que es lamentable, sí, porque un gran público dominicano en Europa pues estaba esperando la llegada de Rubito y también los españoles, a la gente que les gustó de Rubito en TikTok bailando un par de bailecitos. Pero nada, esperemos que luego más adelante, como mencionaba el manager del Rubio, pues entonces que puedan obtener las personas que faltaron por la visa para que puedan dirigirse a hacer su gira por Europa. Y bueno, pues ellos dieron la cara a las personas y gracias a Dios no pusieron fe, fecha de actividades, o sea, como que en centros de diversión para adultos o de noche específicos, de que mira, vamos a decir, jueves 15 y Rubio va a estar tal día en España, por decir algo, que al menos eso ayuda a una parte porque nadie ha gastado dinero. Solamente que anunciaron, ay, Rubio te va a estar por Europa próximamente. Entonces, tú sabes, no es bueno tirarse así sin todavía tener cosas por seguro, porque es un poquito fuerte y la gente te critica y mira ya cómo está mucha gente en descontento, pero son cosas, señores, que pasan y nadie se lo espera. Bueno, sí, tú sabes que, imagínate, el grupo completo, cuatro a cuatro integrantes del grupo, principalmente el vocalito, o sea, ahí está la pata cojea, como dice Vaquero, y es muy difícil que el grupo se vaya así y no se pueden sustituir así por así a lo loco, y más cuando el grupo ya se conforma con esos integrantes. Y nada, ya el público que está esperando en Europa me imagino va a entender el caso de que no podrán asistir porque no le dieron el permiso de entrar a Europa. Y quizá en otras ocasiones ellos puedan resolver este tema de visado. Hay que ver alguna que otras cosas que quizá no se aclararon. Y más para adelante porque el grupo está trabajando muy bien, al Rubito le está yendo súper bien, y realmente se necesita que ellos sigan expandiendo su música y el arte, y nuestra cultura sibaeña por todo el mundo. O sea, que esperemos que ese consulado de Europa pueda entonces investigar bien y que todo salga bien para que ellos puedan entrar, porque el Rubio está rompiendo, es su momento, el Rubio está en su mejor momento ahora musicalmente. Y ha sabido aprovecharlo. Exacto, lo ha sabido aprovechar, tiene un gran manejo el muchacho. Recuerden que el Rubio es de aquí, de San Francisco de Macorís. Que tiene los pies sobre la tierra. Sí, él es, no, porque él es un muchacho que, exacto, un muchacho de campo, tranquilo, que está disfrutando su hecho. Que dijo, oh, todo es mi MVP, déjame tener mi casa. Me entiendes, sí. Ponerme cómodo, porque recuérdense que todo va variando, pues ese momento se caiga y típico y ven otra cosa. Y que él está bien joven y ya él tiene su familia, o sea, él tiene sus hijos, creo que tiene una hija. Tiene sus hijas y tiene su esposa. Y él entonces se preparó. Y Rubio es un muchacho que él andaba ahí en los rieles, en aquella época, atrás de un sueño. Mucha gente lo veía. Y mira quién es hoy en día y está disfrutando. Pero lo más importante es que él tiene los pies sobre la tierra. Tiene su humildad. Y es muy agradecido. Y es muy agradecido. O sea, siempre está pendiente a todo. O sea, no se ha vivido ni que el artistaje, como hay muchos artistas. Y no se lo ha vivido todavía. Como hay muchos artistas, ni se lo ha vivido. Por eso. O sea, principalmente más en la juventud, es que los muchachos a veces se ponen rebeldes. Hay algunos artistas ahí, pero el mismo Rubio ha demostrado que es una persona excelente, o sea, una persona que no tú te le acercas y te va a devolver con tu, o sea, con tu, con la misma vibra que tú le dedicas. Yo lo, después de su fama, lo saludamos allá en los primeros veranos y fue loco, él se puso loco, él es loco con Riddelfi. Fundió con Riddelfi. Y él cada vez que le preguntan aquí de algo que tenga que ver con San Francisco, siempre me lo ha mencionado. Y siempre se mantiene humilde y merece viajar el grupo completo a Europa. Así que la gente de Europa, o sea, el consulado de Europa, la embajada, que se pongan la pila con el Rubio Cordión para que la gente vaya a disfrutar de Rubito y su agrupación, de Rubito y su agrupación. Y principalmente el vocalito, el vocalito no se puede quedar porque se la paga para allá, ¿me entiendes? El Rubito y la imagen, pero la paga para el vocalita que tiene ese swing, que canta, si dañamente señores. También él fue revelación del año en Premio Soberano. O sea, él está en su momento ahora con el Alcor León y también da de mostrar a la juventud que nada más no es Dembow. Yo quería aprender a tocar acordeón, porque nunca encontré que me enseñara aquí. Ah, porque era muy tipiquera. Sí, no, y me gusta la música y toca instrumentos. Yo sé, piano, violín y flauta. Y yo quería aprender a tocar acordeón. Que esto fue. Tú no lo he visto como en persona. Una buena dama. Ay, santísima. Ay, yo no me la toco. Yo no me la toco en la calle con más dios. Yo la invitó a la invitó a la invitó a una fiesta. Invítala a una fiesta. Contrata, la contrata. Ay, no le voy a decir esta palabra. O esperemos que unos premios la traigan en alguna ocasión también, para uno baila más de cerca, por lo menos tú. Uy, yo no, yo le voy a dejar de comer a la fefita. La fefita está bien, que Dios la bendiga. Y el de la tumba, por favor, no vuelvan a hacer eso. Es del pan, tío. No, así, no, así.